Por la orilla del camino corre silbando mi niño Como alegre corre el río Por la orilla del camino Como alegre corre el río Por la orilla del camino Sonrisa tierna mi niña Cantando al mar y la arena Peina, peinando su trenza Diga a mi flor en qué piensa Peina, peinando su trenza Diga a mi flor en qué piensa En este día de fiesta Regálame tu sonrisa La magia de tu inocencia La libertad de tu danza Y secaremos el llanto Sembraremos alegría En este día de fiesta Cantando, canta la vida En este día de fiesta Canta, ríe, baila y goza Te invito a decir conmigo Porque mi patria es hermosa Ronda, rondando los sauces Los duendes danzan, danzando Ronda, rondando los sauces Los duendes danzan, danzando Con arpa, violín, campanas El sauce llorón riendo Con arpa, violín, campanas El sauce llorón riendo En este día de fiesta En este día de fiesta Regálame tu sonrisa La magia de tu inocencia La libertad de tu danza Y secaremos el llanto Sembraremos alegría En este día de fiesta Cantando, canta la vida